Me alegro mucho que me haya llamado para decirme que me quiere. No te he llamado para eso, Víctor. Tenía un cuerpo de infarto. Pesaba 150 kilos. A eso me refiero. Las personas obesas tienen más riesgo de sufrir algún tipo de infarto. ¿Cuándo fue la última vez que nos dimos un beso apasionado? Recientemente me diagnosticaron una enfermedad grave. ¿No preferiríais a una escandinava de 25 años antes que a mí? Te voy a matar, Enrique. Tranquilízate, Paloma. No te he llamado para eso. ¿Cuándo fue la年z Academia? No te haré lo que hace. Tres el año de 2019. Karma. No te he llamado para eso. No te he llamado para eso. Gracias por ver el video.